La Academia de Marinera, traición y pasión que está ahí a mi lado derecho Ok, una palma para ellos que van a bailar hoy día también Y nos han traído dos becas, dos becas para sortear Para entrar a la Academia, ¿no? ¿Verdad? Todos los que han comprado su bolaná, por ahí tienen un numerito Vamos a sortear, también van a haber sorteos ahí Regalos de Navidad ahí, ven, al lado derecho hay una mesa con unas bolsitas También vamos a estar regalando Por Navidad Para ustedes, y también esta beca va a ser el mejor bailarín que baila marinera ¿Qué? ¿Y baila marinera también? No, 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 baila todo El mejor que anima, el mejor bailarín, el mejor todo Ese es Keygie, el mejor todo es Keygie No, tiene competencia Ah, está, qué bonita Ok, como invitados especiales y para abrir la noche también tenemos acá A la banda Tikai Tikai, que viene desde Aichi Ken Con nuestro amigo Oscar Tirado Sí, le va a tocar Charango Como diez zampoñas ahí Todas la va a tocar a la vez Al lado derecho está nuestro amigo japonés Takamoto-san Takamoto-san, que toca la kena En los teclados está hoy el maestro Tadashi Tadashi Delante de varias bandas Mixed Boys Rumba Perúker Y como soporte hoy tenemos la batería Kyukyo-san Kyukyo también tiene la batería Apoyando a la gente Ok, así que hoy nos van a tocar unos temas folclóricos andinos Y que démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor Muchas gracias Adelante